Así es compañeras, ¿cómo están? Muy buenas noches, así se vivió este partidazo de Honduras y México. A ritmo de tamborazo, decenas de mexicanos disfrutaban el comienzo del partido de Honduras y México. México. ¿Cuántos pronósticos? No sé, pero va a ganar. Los hondureños también hicieron lo mismo. La adrenalina les corría por sus venas. Así se escuchó el primer gol de México. ¡Gol! Los rostros de los catrachos tuvieron un tono gris. Así se expresaban antes de lo que les esperaba. Los muchachos, ¿me entiendes? Le den vuelta al marcador. Lilia es hondureña y su pareja es de Jalisco. Dejaron a un lado el amor para apoyar cada uno a su selección. ¡Honduras! 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 Pues sí, pues tengo que venir a donde me diga ella. Como las mujeres mandan aquí, ¿verdad? Así es que caso le hago para venir a ver. ¿Pero a quién le vas? A México, por supuesto. Pero llegó la revancha para los hondureños. Y se prendía la quisi en catracha. Estoy contento por el resultado que no nos esperaban. ¡Ey! ¡Honduras! 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 ¡Ya tú sabes! Honduras se llevó la corona en Tierra Azteca con dos goles dejando a México con solo uno. ¡Honduras! 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 También de dolor se canta cuando llorar no se puede ni modo. No nos tocó. Ahí será para la próxima. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.